Dicen Que no guardo duelo llorona ¿Por qué no me ven llorar? Dicen Que no guardo duelo llorona ¿Por qué no me ven llorar? Hay muertos Que no hacen ruido llorona Y es más grande su pena Hay muertos Que no hacen ruido llorona Y es más grande su pena Ay De mí llorona Llorona Céfame al río Con tu reboso a llorona ¿Por qué me muero de frío? Céfame al río 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 ¡Gracias!